Al hilo de lo que comentaba José María Martínez, nuestras prioridades, como veis en la documentación que os hemos entregado, ahí tenemos tres claras prioridades, una en materia salarial, otra en materia de jornada y otra en el tema de contratación, muy centrado en lo que es el tema del tiempo parcial. En materia salarial, ya os he explicado que en el anterior convenio colectivo de grandes almacenes, lo que hizo fue una bajada de salarios al aumentar la jornada y una congelación durante cuatro años, convirtiéndose en uno de los subsectores del sector comercio con los salarios más bajos, donde hay más personas. Queremos que los salarios tengan un incremento importante y el tema de pago de domingos. Pago de domingos, que hasta ese año sí estaba recogido en el convenio colectivo, que en provincias donde había libertad absoluta, además de la bajada y congelación del propio salario base, ha supuesto que los trabajadores y trabajadoras del sector hayan perdido hasta casi mil euros al año, o sea, estamos hablando de cantidades muy importantes, cantidades donde en un sector que la mayoría es tiempo parcial hace que produzca eso que ha comentado mi compañero, de que haya trabajadores y trabajadoras que no tengan dinero para llegar a final de mes y que debemos incidir en esta parte del salario, con otras cuestiones que también pueden complementar el salario, sistemas de incentivos de retribución variable, que tengan criterios objetivos. No es que ahora no existan, sí existen en muchas empresas sistemas de retribución variable, pero lo que queremos es que hayan criterios objetivos y que sean fácilmente adquirir ese incremento del salario de esa manera indirecta. En materia de jornada, además del tema de las horas anuales, queremos incidir también en su distribución. Bien, su distribución durante estos años ha sido con una flexibilidad total y absoluta, flexibilidad en el sentido más peyorativo y malo de la palabra, porque nos encontrábamos con casos continuos en época de navidades, que todos y todas conocéis, que es cuando más venta hay, de personas que se podían tirar hasta 11 y 13 días sin librar y haciendo jornadas de nueve horas. Eso ya no es un tema de conciliación, que evidentemente lo es, pero también es un tema que acepta la salud laboral. O sea, al final, con la presión del trabajo, las horas, sin poder descansar, afecta a la salud laboral de las personas que trabajan en este sector. Por lo que queremos tanto marcar los días máximos que se tiene que distribuir la jornada, como lo hay ya en muchas empresas de este sector, porque luego hay acuerdos de empresa que sí lo han marcado, que nos permitan conciliar mejor la vida familiar laboral, que permitan que las personas que trabajan en este sector puedan tener fines de semana y, para eso, nuestra propuesta va encaminada a que el máximo de días en el que se pueda distribuir la jornada al año sea de 224. Si sumáis, 224 días es el resultado de a los 365, quitarle las vacaciones, fiestas laborales y los dos días de descanso semanal. Y queremos controlar, por eso lo vais a ver en nuestra plataforma, hablamos mucho de presencia, porque tú tiempo efectivo de trabajo puedes hacer efectivamente siete u ocho horas, pero por cómo te las distribuyen a lo largo del día, puedes estar hasta 12 horas de presencia en el centro de trabajo, impidiendo que no puedas tener una vida más allá del trabajo, porque nuestra máxima es trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y en el tema de contratación lo hemos mencionado, el tiempo parcial está siendo un tiempo parcial no elegido, un tiempo parcial que se utiliza para flexibilizar al máximo las jornadas, para esos momentos punta que ellos dicen de venta, se distribuye de tal manera que personas, por muy poco dinero al mes, los días que van a trabajar no tienen vida, su vida es estar en el centro de trabajo, no hay otra opción por cómo se le distribuyen esas pocas horas por las que están contratados. Y nosotros sí queremos que haya un sistema de aumento de horas, objetivo, transparente, de aquellas personas que su medio de vida es este puedan tener más dinero, que aquellos que quieran trabajar de manera a tiempo parcial sin ningún problema, pero que haya esa opción conciliando el que evidentemente las empresas tienen que conciliar sus necesidades. Eso se puede hacer, en algunas empresas se hace, por lo tanto se puede, del sector de comercio, no tanto de grandes almacenes, por lo tanto se puede hacer. Esas son nuestras tres grandes prioridades, tres grandes bloques. No impide que además en el resto de nuestra propuesta evidentemente recogemos muchas otras cosas que el anterior convenio quitó, como es el tema de la baja, el 100% de la baja, aumento de licencias retribuidas, que tal y como están expuestas en el convenio colectivo, hacen muy difícil que las personas a la hora de solicitarlas puedan disfrutar de ellas, impidiendo así atender sus necesidades básicas. Y otra serie de cuestiones que creemos que en este sector nos pueden ayudar a enfrentar esos nuevos retos que nos vienen, como es el tema de clasificación profesional y movilización. A la hora de clasificación profesional sí hay que incluir unas nuevas funciones que van a ir apareciendo por el hecho de la digitalización, de los cambios automatizados que se están dando ya, que algo se está ya introduciendo, que poco a poco va a ir llegando y que los trabajadores y trabajadoras que están en este sector tienen que adaptarse para tener más empleabilidad en el sector y poder seguir manteniendo su empleo. Luego hay más detalles que lo podéis leer en la plataforma que nos hemos entregado, pero nuestra mayor prioridad en este convenio de grandes almacenes es que en el momento de la situación actual, que es un momento donde hay una recuperación, les toca a los trabajadores y trabajadoras de este sector recuperar sus derechos y poder tener unas condiciones dignas en su puesto de trabajo.